Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo y aunque al hacerlo me hagas daño Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensarnos abrazamos Sí, así recuerdo con qué tenura, con besos nos amamos Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella está sonriente o se entristece En cada pájaro que muela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al volver una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca se olvidé Música Música Yo te recuerdo Yo te recuerdo En cada día que me amanece Cuando mi estrella está sonriente o se entristece En cada pájaro que muela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa En el rocío que se posa Yo te recuerdo